¡Salsa! ¡Salsa! ¡Boy! ¡Dicho cubano con cochetes malo! Tú sabes cómo es ¡Dicho! 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 Que hay más remaja, que aquí no pica Que aquí no pica, que aquí no pica Que aquí no pica tú Te crees la buena, usted te cree la rica ¡Ay, vete bajando tu pez! ¡Dicho! ¡Dicho! Recuerda tu maleta que vas echando Y vete echando ¡Dicho! 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 ¿Cuál es tu paleta que vas echando? Me la hiciste una vez y te perdoné Lloraste y lloraste y me diste lástima Te hice caso y luego me embarqué Por hacerte caso, por todo Por eso ahora te digo que Te digo que De más, de más que aquí no pica De más, de más te vas tumbando Me coge tu paleta que vas echando De más, de más que aquí no pica De más, de más, de más De más, de más te vas tumbando Te la hiciste, tú me la paga De más, de más te vas tumbando Me coge tu paleta que vas echando Echando de ti Siempre lo mismo, la misma trama Las falsas promesas no valen nada Te escucha bien, tienes que entender Quien te lo hace una vez se lo vuelve a hacer Tienes que aprender De más, de más, de más, de más que aquí no pica Díselo, piche Díselo, piche Recícate Evapórate Tienes que aprender Tienes que aprender Recícate Evapórate Recícate Evapórate Recícate Evapórate De más, de más que aquí no pica Yo soy el de los timbales Oye como repica Recícate Evapórate De más que aquí no pica No, 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 que va No, 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 que va Echa pa' allá Recícate Evapórate De más que aquí no pica Yo sigo gozando mis surín Gozando mis andunguitas Recícate Evapórate De más que aquí no pica Recícate Evapórate De más que aquí no pica Ay, me lo hicico El que ríe, el último ríe mejor. Echa tu bueno, tu pancha de mano. Como va, voy. Dale, siente. Me la comiste, papi. Recítate. Lema que aquí no pican.